Se refleja en el ámbito electoral en México, pues la constitución política de nuestro país en su artículo 41, fracción primera, párrafo segundo, subraya la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a personas legisladoras federales y locales, lo cual también acontece en nuestra constitución local, misma que en su artículo 49, fracción tercero, párrafo cuarto, establece una disposición similar en cuanto a personas legisladoras e integrantes de los ayuntamientos. Así pues, resulta el vidente que no sólo desde la aprobación de la reforma constitucional antes mencionada, sino que desde antes, esta soberanía en sus distintas integraciones ha llevado a cabo múltiples acciones decisivas en favor de alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, siendo el caso que la presente propuesta constituye un avance más en la materia, materializando la legislación secundaria, lo que ya se norma desde la ley fundamental, logrando con ello eliminar las barreras que impiden su materialización en la práctica. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido notoriamente en la consolidación de la democracia en México. Su presencia en la toma de decisiones desde todos los ámbitos, tanto público como privado, es indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. A pesar de que han existido avances importantes en la participación activa de la mujer en el quehacer público, en particular en las posiciones de representación popular, la participación de la mujer ha sido minúscula dentro de los diversos órganos de gobierno de la función pública, sobre todo en los puestos de mayor jerarquía dentro de los municipios. Es por ello que en la víspera del aniversario del voto de la mujer en México, me complace informarles que el día de hoy, las y los que integramos la Comisión de Asuntos Municipales, aprobamos el dictamen de la iniciativa ciudadana que promueve la igualdad de oportunidades en la estructura orgánica de los ayuntamientos. La reforma establece que los ayuntamientos deberán de tener una estructura orgánica paritaria con un 50% de mujeres y un 50% de hombres, lo que significa que las mujeres tendrán las mismas oportunidades que los hombres para ocupar cargos para la toma de decisiones en todos los municipios del Estado de Quintana Roo. Cabe señalar que estas designaciones deberán de realizarse de manera progresiva sin afectar los derechos laborales adquiridos por las personas servidoras públicas que actualmente se encuentran en funciones. Es importante compartir que dicha reforma a la Ley de los Municipios proviene de una iniciativa ciudadana presentada el 23 de noviembre desde el 2018 y que impulsó reformar el marco constitucional, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, como tantas otras que no fueron atendidas en legislaciones pasadas, se propició que careciera de la normatividad que regule la obligatoriedad en el ámbito municipal. Situación que evidentemente resulta necesario corregir y es que a través de este proyecto de dictamen que respetuosamente la Comisión de Asuntos Municipales nos permitimos proponer al Pleno Legislativo de esta soberanía para su aprobación. Es responsabilidad de esta legislatura trabajar arduamente para que la paridad, la igualdad y la no discriminación lleguen a la brevedad posible a todos los rincones de Quintana Roo. Por ello, hasta el último día de nuestra responsabilidad seguiremos construyendo reformas para revertir las históricas inequidades que han padecido los grupos más desfavorecidos. Es nuestro compromiso legislar para todas y todos. Muchas gracias.